¡Ahhh, paso todo el día pensando en lo! ¡Ahhh, que hay de mal en todo esto! ¡Ahhh, paso todo el día pensando en lo! ¡Ahhh, que hay de mal en todo esto! ¡Ahhh, paso todo el día pensando en lo! 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 Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos te estás hundiendo el tiempo Pero si estoy en Nuevo Taz Pensé que había preguntado por mí Me gusta estar en Nuevo Taz Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Y darte siempre a vos en la deuda Hasta el final, el final La represión sin identidad La represión sin identidad No, 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 no No, no, no Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!